La sabiduría de Dios para caminar por la vida. Un devocional anual basado en el libro de Proverbios de Timothy Keller y Kathy Keller. Mayo 6. Los siete pecados capitales. Envidia. El corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. 14.30. El poder de la envidia. La Biblia nos dice que Dios es un Dios celoso. Éxodo 34.14. No obstante, cuando hablamos de Dios nos referimos al celo por algo. El celo es la intolerancia correcta de una intrusión disruptiva y de ese modo es una señal de amor, al contrario de la indiferencia. El celo es en su esencia un compromiso con una relación. Aparece cuando nos impulsa a cuidar de una relación amenazada o a restaurar una rota. Pablo habla de su celo porque los corintios se consagraban exclusivamente a Dios. Esto le lleva a usar un tono de voz fuerte para despertar a los lectores. Segunda de Corintios 11 a partir del versículo 2. El celo pecaminoso no es celo por alguien, sino de alguien. La envidia es querer tener la vida de otra persona. Ves que tiene algo mejor que tú y en lugar de alegrarte por lo bueno que tiene, lloras por el hecho de que tú no lo tienes. Así que la envidia es querer aspectos de la vida de otra persona. Como nos dice la segunda cláusula, esto corroe los huesos. Literalmente te carcome en lo físico y en lo espiritual. Sé sincero y admite la vida de quien te gustaría tener. ¿Cómo puede tu fe en el Evangelio, en lo que tienes en Cristo, reducir la envidia? Oración. Señor, confieso que envidio los cuerpos, las cuentas bancarias, las relaciones y otras muchas cosas de las demás personas. Guardo esta envidia en secreto, incluso de mí mismo, ya que es tan vergonzosa. Pero me quita el gozo y a ti te roba la gloria que te mereces. Ayúdame a erradicarla del corazón. Amén.